¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? Yo encantada de estar nuevamente en este hermoso programa llamado El Puente entre el Cielo y la Tierra. Y primero que nada quiero agradecer al canal por toda su predisposición para darnos esta oportunidad de estar un ratito con vos dentro de tu casa. Y agradecer también el vestuario, las joyas, los zapatos, todo lo que tenemos puesto hoy. Primero esta hermosa ropa que muy gentilmente nos dio Irupé, que se encuentra en la esquina al frente de la Muni, allí muy amables las chicas. Y bueno, tenemos una hermosa blusa con encajes, con brillos, una pollera toda bordada con un pequeño tajo detrás, muy muy bonita, muy chic. Tenemos zapatos de set deportes acompañando el conjunto con tacos bien altos y por supuesto tenemos las billou de gemas, unos anillos preciosos, muy muy bonitos, muy de onda, un hermoso medallón y los aros también haciendo juego. Muy muy hermoso todo el conjunto, hermoso. Hemos presentado el programa, presentamos y agradecimos a quien me está loqueando y comenzamos este programa, El Puente. Estamos en El Puente y te cuento que este programa es un programa informativo. Aquí vas a escuchar y vas a ver distintos temas económicos, sociales, alimenticios, físicos, de ejercicios, muchos temas. Me faltan un montón de decirte porque la verdad hay cualquier cantidad de temas que te vamos a ofrecer. Te pido que lo investigues, que los cuestiones a cada cosa que te presentamos porque no tenemos toda la verdad, cada uno tiene su verdad. Pero este programa es para informarte y la verdad nos vamos a divertir muchísimo. Lo vamos a pasar muy bien y vamos a evolucionar un poquito más cada día. Y comenzamos informándote sobre la cola de caballo. La cola de caballo es una hierba medicinal que tiene un montón de propiedades, entre ellas las diuréticas. La cola de caballo la podemos encontrar en lugares húmedos, en lugares con mucha agua. Allí es donde nacen, lugares muy calurosos también. Y te voy a leer un poquito de la cola de caballo para que veas de qué se trata. Porque no conocemos, esta hierba tiene, es perenne, es sin flores y está relacionada con las plantas de los helechos. Viene a ser como otro helecho más. Es desintoxicante, como te dije, depurativa y diurética. Se utiliza en la fitoterapia. También podemos encontrar infusiones, decoraciones, cápsulas, cremas y lociones, porque también se utilizan cremas para el cuerpo. Posee un gran contenido de silice y potasio. También tiene, escucha bien, magnesio, hierro, cromo, cobalto, selenio, vitamina C y potasio. Que es uno de los minerales más importantes para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el potasio es esencial para la salud de todos nuestros músculos. También ayuda a prevenir la hipertensión arterial. También sirve para reponer fatigas, lesiones, convalescencias y cualquier esfuerzo mayor físico que hayamos tenido. El silicio forma parte de casi todas las partes de nuestro cuerpo. Desde el cerebro hasta los huesos, los cartílagos, los tendones, los pulmones, los músculos, la piel, los cabellos, las uñas, los tejidos conjuntivos. Su deficiencia se ha ido desarrollada y presentando alteraciones como por ejemplo en los huesos o baja resistencia física. Entonces es importante la ingesta del silicio. Dijimos que la cola de caballo es diurética porque su acción es más notable debido a las riquezas de sales que tiene. Por lo tanto es muy, muy importante utilizarla ya que previene los cálculos renales, las infecciones urinarias, las cistitis, inflamaciones en la vejiga y en la próstata. También es antiemorrágica. ¿Por qué? Porque su capacidad astringente de encoger y contraer los tejidos hace de que cicatrice y las heridas se cierren más rápidamente. Es depurativa, purifica no solo la sangre sino también el estómago, el hígado y los riñones. Es antiemorroidal como dijimos recién porque previene y cura las hemorroides. Es regeneradora porque cicatriza las heridas rápidamente. Al promover la absorción de calcio por parte de los huesos es una valiosa herramienta para el tratamiento de la osteoporosis. Sus componentes actúan positivamente en la flexibilidad de los tendones y de las paredes musculares y vasculares de cada tendón. Gran aliada de la piel. Muy importante ya tener en cuenta esto. Va desde adentro hacia afuera la curación de esta gran planta. Ya que ayuda a recuperar la salud del tejido conjuntivo que forma la piel. Mientras que su acción desintoxicante y limpiadora de las vías urinarias ayuda a depurar la sangre. Y por supuesto se lleva todas sus toxinas. Entonces, como dijimos, realmente esta planta, la cola de caballo, es buenísima para todo el cuerpo. Por supuesto y sin dejar de tener en cuenta esto, consultar al médico ante cualquier duda. Pero a ponerla en práctica, ¿cómo usarla? En infusiones, en el mate, unas hojitas en el mate, unas hojitas pueden preparar un té abundante, colocarlo en un termo y con ese té de cola de caballo tomar el mate. Entonces queda rico, es parejito el mate con siempre el mismo sabor. Y de esa manera nos hace, es una medicación que tomamos sin consecuencias de ninguna índole. Muy bien, eso es todo de la cola de caballo.